Hace algunos años mi pareja y yo manteníamos el hábito de irnos de campamento de vez en cuando. Este hábito nació debido a que somos originarios de Durango, de una zona muy desértica en específico, por lo que deseábamos visitar lugares donde todo fuera boscoso y de un clima más fresco, algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Después de viajar un par de veces, adquirimos algo de experiencia en eso del camping. Incluso nos unimos a un grupo de mochileros en Facebook. Sin embargo, a pesar de que varias veces pudimos visitar algunos lugares no tan alejados, no nos sentíamos satisfechos. En cierta ocasión nos llegó una invitación para acampar en un lugar muy interesante. Se trataba de una zona no muy conocida dentro del estado de Michoacán. Según decían, era una zona no muy visitada por turistas, lo que ofrecía un paisaje virgen a todo aquel que se animara a visitarlo. Según los organizadores del viaje, la zona donde se ofrecía el campamento sirvió hace mucho tiempo como base militar, lugar que hoy en día se encuentra abandonado. Después de ver algunas fotografías, el interés por conocer aquel lugar creció dentro de mí. El lugar no se parecía a nada que hubiera visto antes. Las fotos mostraban una enorme edificación sobre un cerro, la cual antaño funcionó como cuartel de soldados, y a sus espaldas se encontraban las ruinas de un convento todavía más viejo. Aunque no se conocía la fecha exacta, se pensaba que tal vez fue levantado en la época colonial. Yo no tardé mucho en convencerme de querer ir, a diferencia de Rodolfo, mi pareja, quien argumentaba que al ser una zona virgen, existirían muchos peligros. A lo que yo le respondí que tal vez debería de ver menos documentales en TV, pues muchas veces en este tipo de programas se exageran para hacer más emocionante la trama, y de esta manera aumentar la audiencia. Para intentar tranquilizar a Rodolfo, me di a la tarea de investigar más sobre aquel lugar. Al principio no logré encontrar nada, solo la ubicación en Google Maps, pero nada de información sobre el lugar, ni un solo comentario u opinión. Decidí cambiar de navegador, y me encontré con una sola página, que en lugar de ofrecerme una opinión sobre el lugar, hablaba de leyendas paranormales atribuidas a aquel sitio. Se contaban cosas como que se encontraban objetos relacionados con cultos satánicos, apariciones de fantasmas, y hasta una leyenda sobre una especie de nahual que merodeaba la zona. Por aquel entonces me rehusaba a creer en este tipo de historias, a diferencia de Rodolfo que siempre ha mostrado un carácter nervioso, así que decidí no mostrarle la información. Al final tuvo que aceptar, pues fuera que me acompañara o no, yo estaba convencida de ir. Viajamos en avión, llegamos con un par de días de anticipación, días que aprovechamos para conocer algunos lugares turísticos. Durante esos días, sentía interés por preguntarle a las personas acerca del lugar a donde iríamos a acampar, cosa que hice apenas tuve oportunidad. Después de encontrarme que aún para las personas locales el lugar era desconocido, elegí no seguir preguntando, hasta que un vendedor sin que yo sacara el tema, nos preguntó hacia dónde íbamos. Le conté acerca del campamento y la zona donde sería. Me atreví a preguntarle si conocía la zona, a lo que me respondió que su madre vivió su infancia en un poblado cercano, que si lo deseaba, ella podía platicarme de aquel lugar. Aceptamos si lo acompañamos, pues aún contábamos con tiempo de sobra para encontrarnos en el punto de reunión. Resulta que la señora tendía una fondita. Como estábamos sin comer, aprovechamos para hacerlo, y como no había otros comensales, nos acomodamos para escuchar su relato sobre el lugar al que nos dirigíamos. La señora era una mujer de baja estatura, morena y muy sonriente. Mantenía cierto tono curioso al hablar. Comenzó a contarnos que ella vivía en un poblado muy cercano de la zona, lugar que hoy en día se encuentra deshabitado, pues el trabajo se escaseó, y todos se mudaron a otros pueblos más habitados con mejores oportunidades. Dijo que cuando era niña, solían ir a jugar al lugar donde se encuentra el convento abandonado, pues decían que seguido encontraban cosas antiguas que después vendían en el mercado. De pronto dejaron de hacerlo, pues comenzaron a encontrar objetos raros, como animales muertos, velas de cebo, e incluso algunos cuarzos. Aparte de que su abuela comenzó a prohibirle seguir yendo, esto a causa de que una de sus primas desapareció en ese lugar. Su abuela era fiel creyente de la brujería, y adjudicó la desaparición de la niña a una entidad demoníaca que vivía debajo de las ruinas del convento. Vimos como a la pobre señora se le pusieron sus ojos rojos, mientras platicaba sobre la pérdida de su prima, así que no quisimos indagar más en el asunto. Escuchamos con atención la historia de la señora, aunque sinceramente creía que la historia estaba basada en supersticiones locales, y probablemente la desaparición de la niña pudo ser causada por un animal salvaje, o simplemente una caída en alguna grieta de aquellas edificaciones. Se llegó el día, salimos muy temprano. Todavía no terminaba de amanecer cuando nos encontramos al resto del grupo. Algunos ya los conocíamos, pues en un par de viajes habíamos coincidido, mientras que el resto del grupo estaba conformado por personas de distintos estados, además de un español y un alemán. Viajaríamos distribuidos en un par de camionetas con doble tracción, muy bien reforzadas en las protecciones de la parte trasera. Avanzamos un largo tramo por caminos de piedra, hasta que el camino fue reemplazado por una larga brecha de tierra roja. Cuando menos lo esperé, llegamos a una zona de terracería, y apenas nos adentramos unos metros, logré ver el pueblo del que nos contó la señora de la fonda. Lucía tal cual se deben ver los pueblos fantasmas, con un aparente abandono, aunque no carecía de belleza. La mayoría de las casas estaban hechas de adobe, con sus tejados rojos. Las pocas puertas que seguían en pie, eran de madera sólida. Seguimos hasta adentrarnos en una arboleda que era la entrada a un bosque. Según nos indicaron, ya estábamos cerca. Solo teníamos que alcanzar un cerro, el cual ya llevábamos algo de tiempo mirando a la lejanía. Nos detuvimos al pie de ese cerro. Justo enfrente de una valla, el organizador del paseo se bajó del vehículo. Del otro lado de la valla lo esperaba un muchacho, quien me enteré de manera inmediata, era la persona que nos rentaría una zona segura para acampar. Dejamos los vehículos en una especie de terraza techada, pues debido a lo boscoso de la zona, además de la inclinación del camino, hacía imposible seguir el camino en coche. Si han tenido la oportunidad de viajar por la sierra o el bosque, pueden entender de lo que hablo. Nos colgamos las mochilas y caminamos cuesta arriba por una vereda muy angosta. Durante el camino pude comprobar que existía mucha fauna en aquel lugar. Era difícil mantener un paso acelerado, pues el camino como les mencioné, era muy empinado. Aparte siempre existe un temor a que te encuentres con alguna serpiente o insecto venenoso. Algo que me pareció extraño desde un principio, fue encontrar ciertas marcas extrañas talladas en las cortezas de los árboles. Igual y no le di mucha importancia, pues pensaba que probablemente eran señalamientos para no perderse. Cruzamos un par de ríos y a partir de ahí, la zona comenzó a notarse más despejada. Incluso a la lejanía logré ver algunos arcos enormes de edificaciones destruidas, algunas torres y cimientos. Al llegar nos encontramos con un par de personas a caballo, quienes se suponían cuidaban la zona, aunque su aspecto daba mala pinta. Apenas nos vieron, saludaron a los organizadores y se fueron. La persona que nos venía guiando, nos llevó hasta una casita junto a una especie de planicia donde nos instalaríamos. Procedimos a levantar el campamento. Una vez que estaba todo listo, comenzamos a explorar la zona. Me sorprendió encontrar una pequeña capilla, donde de igual manera encontramos a una señora encendiendo veladoras. Me parecía increíble que una mujer de edad avanzada, viviera en aquella zona tan desolada. Esa primera noche, decidimos quedarnos en el campamento, pues el camino había sido largo y nos sentíamos muy cansados. Encendimos una fogata y entrando en un ambiente ideal, comenzamos a contar historias sobre fantasmas, hasta que el cansancio nos venció a Rodolfo y a mí. Nuestra casa de campaña estaba un poco más alejada del resto del grupo, situada exactamente mirando hacia la edificación que deduje sería el convento, pues a la vista se notaban algunas esculturas de tipo religiosas, una especie de virgen a la que le faltaba la cabeza, además de una cruz incrustada en los arcos. Durante la madrugada salí de la casa de campaña, pues sentía ganas de orinar. Rodolfo ni se movió cuando me levanté, así que no tuve cuidado de hacer ruido. Sus ronquidos cubrían todo el sonido que pudiera llegar a ser. Crucé por la fogata, lugar que se encontraba vacío, salvo por un par de chicos que estaban dentro de sus bolsas de dormir. No aguantaba las ganas de orinar, pero no encontraba un buen lugar, así que caminé más, hasta que encontré un buen sitio detrás de un árbol. Cuando regresé, me quedé un rato afuera de la casa de campaña mirando las ruinas. Iluminé con una lámpara que traía conmigo. Parecía hecho adrede, pues cuando la luz alcanzó la escultura de la virgen decapitada, comencé a ver pequeñas llamas entre los escombros del lugar. Eran muy extrañas, pues si las miraba a detalle, parecían flotar en el aire, a diferencia de cuando se enciende una fogata, aparte de que no soltaban nada de humo. Era un fenómeno extraño que de cierta manera, en lugar de producirme temor me causaba admiración. Me enfoqué en esas pequeñas llamas, y me di cuenta que en la lejanía se escuchaban murmullos. Intenté de inmediato tratar de encontrar el lugar de donde provenían esos sonidos, pero al intentar hacerlo, comencé a escucharlos cada vez más cerca. Lógicamente me asusté, pues no lograba ver a nadie, y el sonido se seguía acercando. De pronto escuché esos murmullos dentro de mi oído. Eran voces extrañas, y no entendía una sola palabra. Es más, ni siquiera estoy segura de que fueran palabras lo que escuché. Lo único que les puedo jurar, es que el sonido de esas voces no eran humanas. El miedo terminó por hacerme perder el control, y mi única reacción fue gritar. Cuando menos acordé, ya estaba Rodolfo a mi lado preguntándome sobre lo que había pasado. Por suerte los murmullos desaparecieron al igual que las flamas en la lejanía. Traté de contarle lo que había visto y escuchado. Rodolfo dijo creerme, pero él es muy miedoso en esos asuntos, y siempre está intentando buscar una manera de explicar esos fenómenos. Regresamos a la casa de campaña. Abracé a Rodolfo y me quedé dormida. Al día siguiente iríamos a explorar el lugar que había funcionado como campamento militar, el cual se encontraba un poco más hacia arriba en el cerro. Mientras caminábamos, recordé lo que nos contó la señora en el pueblo, de cómo su prima se perdió en aquella zona. De igual manera se me vino a la mente lo que leí en el blog de internet. No quise sugestionarme, así que intenté no pensar en ello. Llegamos a la zona. Esta construcción no se veía deteriorada. Era algo simple. Unas cuantas torres, zonas despejadas para entrenamiento, y todo invadido por la maleza. Aunque como les dije, la mayoría de torres y edificaciones se mantenían en buen estado, solo mezclándose con la vegetación. Llegamos hasta un patio donde la vista panorámica era algo espectacular. Desde ahí se podían ver algunos poblados. Después nos dirigimos a los pasillos, donde encontramos una sala con unas escaleras que daban a un subterráneo, las cuales se encontraban enrejadas. Supuse que no nos dejarían entrar, pero uno de los organizadores comenzó a llamar a votación por si queríamos ingresar. Esto gracias a que la reja no mantenía ningún candado. Según él, este túnel nos llevaría a varios puntos. Uno de ellos era el convento cercano al campamento. El resto daba algunos poblados que pudimos contemplar cuando estuvimos mirando en el patio. La mayoría del grupo votó por explorar un poco el túnel, así que tuvimos que entrar. Todos comenzaron a iluminar con las lámparas de su celular, mientras que Rodolfo y yo sacamos nuestras lámparas de mano. Como uno de los organizadores no contaba con lámpara, nos pidió de favor que le prestáramos una de las nuestras. Caminamos, encontramos muchas cosas, como estantes vacíos, entre otras cosas que no nos detuvimos a mirar. Todo el lugar mantenía un olor a humedad muy desagradable. Estuve a punto de pedirle a Rodolfo que regresáramos, pues a medida que avanzábamos el olor era más intenso. Justo me preparaba para decirlo, cuando nos paramos frente a unas escaleras. El organizador al que le prestamos la lámpara subió. De inmediato nos indicó que estábamos justo debajo de las ruinas del convento. Subimos y la luz del sol me obligó a cerrar los ojos. Escuché un sonido de asombro proveniente del resto del grupo. Apenas recuperé la vista, supe que era lo que habían encontrado. Nos encontrábamos en una habitación sin techo, llena de símbolos extraños, de esos que se utilizan en ritos satánicos. Lo que más me impresionó era una imagen de la Virgen, a la que se le habían colocado clavos en los ojos mostrando un aspecto tétrico. Además, sobre el piso vi crucifijos envueltos en alambres de púas. Todo esto lucía aterrador y de mal gusto. El organizador comenzó a platicar que aquel lugar funcionó un tiempo como guarida de una secta satánica que con el paso del tiempo desapareció. Yo le pregunté que si las personas que vivían cerca sabrían algo acerca de lo ocurrido, a lo que me respondió que la única que vivió en ese lugar era una señora de edad avanzada, que actualmente vivía con su hijo en una casa junto a la capilla. Deduje que se trataba de la señora que había visto colocando veladoras en aquel lugar. Seguimos caminando entre las ruinas de aquel convento por el resto de la tarde. Después regresamos al campamento. Sonará extraño, pero después de haber visto la imagen de la Virgen con clavos en los ojos, comencé a experimentar cierto malestar. Sentía náuseas y no lograba sacarme la imagen de la mente. Rodolfo se dio cuenta de que me sentía mal, así que me pidió que me recostara un rato. Cuando desperté, las náuseas habían desaparecido y en el horizonte el sol estaba cayendo. Quise caminar para desentumirme, así que me dirigí a la capilla donde me encontré a la señora que vi cuando llegué y para mi sorpresa la encontré haciendo lo mismo. La saludé. Me pidió ayuda para retirar algunos vasos vacíos del altar mientras los cambiaba por unos nuevos. Me comenzó a hacer plática y aproveché esto para intentar preguntarle acerca del convento. La señora se llamaba Petra. Decía que siempre había vivido en ese lugar, que aunque sus hijos le ofrecieron mudarse con ellos, ella siempre se negó, pues se consideraba a sí misma como una especie de guardián de la zona, ocupación que le fue heredada por su madre. Yo le pregunté si ese cargo era solo como heredera de la tierra, a lo que ella me contestó que no era solo eso, sino que la tierra sobre la que fue edificada el monasterio, era tierra de poder, lo que hacía muy necesario aplacar a las fuerzas que vivían debajo de ella. Le pregunté sobre cómo actuaban esas fuerzas, a lo que me respondió que el problema en sí no eran tanto las fuerzas, sino el tipo de personas y entidades que atraía. La interrumpí para preguntarle si por eso existía un culto satánico en el lugar, a lo que me respondió que sí, pero que también eran atraídos otros seres, como brujas. Me quedé pensando un par de segundos, y enseguida le pregunté si las brujas no eran personas, a lo que me contestó que no, que a veces parecían como mujeres, pero que su verdadera apariencia era muy distinta. Quise contarle acerca de lo que vi la noche anterior, mas en ese momento nos interrumpió Rodolfo, quien venía para mostrarme que en el horizonte llegaba una parvada de pájaros. Esa noche platicamos con el par de extranjeros, quienes nos contaron que ellos también pudieron ver pequeñas flamas al igual que yo en las ruinas, aunque no escucharon nada. La plática llevó de nuevo a tocar el tema de lo paranormal, lo que hizo sentir incómodo a Rodolfo, por lo que decidimos abandonar la fogata. Nos quedamos un rato viendo las estrellas, hasta que escuchamos un alboroto lo que nos obligó a levantarnos para ver qué pasaba. Resulta que Doña Petra había sufrido una embolia, y entre varios de los muchachos del grupo la llevarían hasta los vehículos para buscar un hospital. Nosotros nos devolvimos al campamento, supuestamente al día siguiente visitaríamos el pueblo fantasma de regreso. Desgraciadamente, esa noche fue la más larga y aterradora de mi vida. Me desperté en la madrugada, pues comencé a escuchar rasguños afuera de la casa de campaña. Apenas me senté, noté que Rodolfo no estaba conmigo. Me puse mi chamarra y mis tenis. Salí de la tienda, pero no lo encontré. Pensé que tal vez había ido al baño, así que decidí esperarlo sentado en un tronco que estaba cerca de la casa. Pasó más de una hora y Rodolfo no regresaba. Me puse de pie, e iluminé con mi lámpara directo a las ruinas con la esperanza de encontrarlo. Por fortuna lo vi, se encontraba de espaldas y no se movía. Solo estaba quieto. Intenté hacerlo voltear silbándole y esto no lo hizo reaccionar, así que lo llamé por su nombre en voz alta. Esto tampoco funcionó, al menos no de la manera que yo deseaba, y al contrario, apenas terminé de gritar su nombre, cuando inmediatamente comenzó a caminar en dirección al monasterio abandonado. Sin pensarlo, dos veces corrí hacia él, pero no lo alcancé, pues me encontraba a una distancia considerable. Vi cómo se adentró en las ruinas, ingresando por uno de los arcos. Me quedé inquieta, no deseaba entrar allí, y tampoco quería dejarlo solo. Evalué un momento la situación, y al final decidí ir tras él, aunque no iría sola. Regresé con los dos extranjeros, quienes accedieron de buena manera a acompañarme. Entramos en las ruinas, iluminando todo el área con nuestras linternas. Yo llamaba a Rodolfo en voz alta. Conforme nos íbamos adentrando, noté que los señores se ponían cada vez más nerviosos. Uno de ellos, el que venía de España, se volteaba para iluminar detrás del camino, pues según él, escuchaba como si alguien nos viniera siguiendo. Honestamente, su comportamiento me ponía más nerviosa, y cuando me siento así, suelo ser un poco grosera. Fue por ello que me giré y le pedí que si sentía miedo, estaba en todo su derecho de regresar al campamento, que yo seguiría buscando a Rodolfo sola. El hombre se disculpó, pero no se regresó al campamento. Al contrario, nos motivó para seguir adelante, así que seguimos buscando. Sería por su gestión, pero apenas volvimos al camino, y yo también comencé a escuchar que alguien nos seguía. No era un sonido como de pasos, sino como alguien que se arrastraba. Esto mezclado con otro sonido, como de pisadas de pezuñas, de algún animal muy pesado. El miedo me estaba venciendo. Cuando logré ver a Rodolfo, estaba parado frente a una escultura religiosa que estaba en ruinas. Me asustó ver su cara, ese rostro del que estoy enamorada, lucía vacío, mirando hacia la nada, como si algo se hubiera llevado su alma. Intenté llamarle en voz baja, pero no respondía. Uno de los señores que me acompañaban, se me acercó, y en voz baja me sugirió que no le habláramos de golpe, pues si estaba sonámbulo, esto pudiera hacerle daño. Yo le dije que nunca lo vi hacer eso anteriormente, y hasta donde le conocía de años de vivir juntos, jamás me dijo que padeciera sonambulismo. Agarré a Rodolfo de los hombros, y él se dejó llevar sin poner resistencia. Durante el camino de regreso ya no escuché ni las pisadas, ni los sonidos extraños. Tardamos un poco más en regresar, pues íbamos lentos. No entendía cómo fue que Rodolfo hizo todo ese recorrido dormido. Era imposible, pues el camino era bastante difícil aún para nosotros. Me ayudaron a colocarlo dentro de la tienda. No comprendía cómo era que no despertara con tanto movimiento. Le agradecí a los señores por haberme ayudado. Después me metí a la tienda y me quedé sentada mirando a Rodolfo. Se quejaba mucho, y no dejaba de moverse de un lado para otro. Parecía estar teniendo pesadillas. No lograría dormir aquella noche, ni yo, ni nadie en el campamento. Despertó gritando a los pocos minutos. Decía ver una bruja, al mismo tiempo que se arañaba la cara. Intenté tranquilizarlo, lo que me costó bastante trabajo. Lo abracé con fuerza en lo que se pasaba su ataque nervioso. Una vez que volvió en sí, le dije que todo había sido una pesadilla, mientras él mencionaba que todo lo que vio parecía demasiado real. En ese momento no quise preguntarle acerca de lo que vio, pues lo que yo buscaba era tranquilizarlo. De un momento a otro comenzamos a escuchar gritos en el campamento, lo que nos hizo salir de la tienda de inmediato. Todo alrededor estaba cubierto de una neblina espesa, que nos impedía ver quienes se encontraban gritando. Rodolfo me apuntó en dirección a la fogata, diciéndome que allí estaban las luces que yo había visto. Una persona del grupo corrió hacia nosotros, para indicarnos lo que estaba pasando. Las brujas están paradas en círculo alrededor del campamento. Nos acercamos con el resto del grupo. Algunos estaban rezando, mientras que otros lloraban del miedo. Yo me sentía tanto confundida como aterrada, pues desde esa distancia pude ver aquellas brujas de las que hablaban, aunque no se veían muy claramente. Allí estaban sus siluetas, junto a las llamas que vi la primera noche que pasé en aquel lugar. Aunque no eran muy visibles, les puedo asegurar que mantenían una forma parecida a la de una persona mayor, muy encorvada. No se movían, solo estaban quietas, mientras lanzaban unos chillidos horribles. Una señora nos pidió que nos uniéramos en oración, pues esto mantendría raya a las brujas, cosa que hicimos sin dudar. No supe cuánto tiempo estuvimos orando, pero al darme cuenta el sol ya estaba saliendo, logrando ver que las siluetas de las brujas y las flamas se desvanecían al llegar el alba. De inmediato comenzamos a retirar el campamento. Mochilas en la espalda comenzamos a caminar hacia abajo del monte. Ninguna persona del grupo dejó de hablar sobre el fenómeno que presenciamos hace apenas unas horas. Yo busqué de inmediato la compañía de la señora que nos pidió hacer oración, quien caminaba unos cuantos metros detrás de nosotros. Me di cuenta que iba tocando con las palmas de sus manos los símbolos que yo noté en los árboles cuando llegamos. Al ver que hacía esto, le pregunté si sabía algo acerca de esas marcas. Ella me respondió que sí, que no todos los símbolos eran iguales, que algunos parecían formar un tetragramatón, lo cual indicaban que ofrecían cierta protección al lugar. En cambio, en otros árboles se encontraba símbolos desconocidos para ella, pero que casi estaba segura de que funcionaban de manera negativa. Tal vez fueron tallados por alguna bruja que deseaba invocar al demonio. Apenas escuché esa palabra, le pregunté que si ella consideraba que aquellas siluetas que vimos la noche anterior serían eso. Ella me respondió que sí, sin embargo estaba por enterarme de que una bruja no era lo que yo creía, pues yo pensaba que estas, eran mujeres que practicaban hechicería. Incluso le comenté esto directamente, y enseguida me explicó que también este tipo de mujeres, son conocidas como brujas, mas no era el caso de las siluetas que vimos, que probablemente algunas de ellas fueron humanas en una vida pasada. Desgraciadamente la mayoría de ellas son solo presas de demonios, que pueden tomar la forma que quieran, y solo las utilizan para poseer un cuerpo físico. Solo mientras siguen con vida, ya después solo estarán atadas a un lugar, del que no pueden salir. Seguimos caminando cuesta abajo, cuando las personas que iban por delante de nosotros, hicieron una parada abrupta. Había sonidos de sorpresa y asco. Me adelanté para ver qué sucedía. Todos estaban observando un animal muerto, o eso parecía a primera vista, pues su forma era como la de un venado. Sin embargo, cuando lo vi más detalladamente, noté que su piel estaba cubierta por pelo, y su rostro era verdaderamente espantoso. Aunque no soporté mirarlo, casi puedo jurar que ese rostro era una mezcla entre un ciervo y un ser humano. Pero eso no era todo. Esa abominación lanzaba unos chillidos horrendos. Escuché a la señora que me habló sobre las brujas gritar. Brujería. Esto es obra de brujería. La gente comenzó a correr, lo que le costó la caída a más de una persona. Aunque esto no nos detuvo, lo que queríamos era salir de ese maldito lugar. Llegamos pronto hasta los vehículos. Al subir en ellos, todos le pedimos a los organizadores que nos fuéramos directo a una ciudad habitada, pues no deseábamos volver a saber nada de aquel lugar. Todo el camino noté a Rodolfo diferente. Perdido en su mirada, le hablaba y tardaba algo de tiempo en responderme. Quizás suene exagerada, pero él no es así. Su carácter es más bien alegre y demasiado platicador, incluso bromista. En cambio, se mostraba frío, como si su mente estuviera en otro lado. Regresamos a Durango de inmediato sin ningún inconveniente. Quisiera decirles que la historia termina aquí, mas no fue así. Rodolfo se mostraba extraño, y no solo eso, le comenzaron a ocurrir cosas espantosas de las que yo misma fui testigo. Para empezar, no había noche en que no tuviera pesadillas. Siempre me despertaban sus gritos. Siempre me contaba que aquellas brujas querían hacerle daño. Yo siempre intentaba tranquilizarlo. Sin embargo, cada noche era lo mismo. Después comenzó a gritar que estaba solo. No toleraba verse el espejo. Mencionaba que su reflejo no respondía a sus movimientos, cosa que yo pude comprobar. En efecto, su reflejo gesticulaba movimientos que él no estaba realizando, como arquear las cejas o mover los labios. También comenzó a experimentar una temporada de mala suerte. Tuvo un par de accidentes en coche, y lo despidieron del trabajo sin justificación. Solía decirme que casi siempre, previo a que le ocurriera algo malo, solía ver ya sea por una ventana o en la lejanía, una silueta coronada con llamas de fuego, muy semejantes a las que vimos en aquella excursión. Estábamos tan desesperados que sin dudar buscamos ayuda. Fuimos con un par de curanderas, y aunque siempre acatábamos sus órdenes, jamás conseguimos un buen resultado. Al contrario, las cosas se pusieron peor, a tal punto que a veces veíamos las mismas siluetas del convento en medio de la habitación. Aunque esto solo pasaba cuando Rodolfo estaba conmigo, pues un par de veces me tocó estar sola y no vi nada. Todo el día pasó de lo más normal. Por consejo de una compañera del trabajo, fuimos a dar con el consultorio de un parapsicólogo, quien después de analizarnos, dijo que un ente parasitario entró en el cuerpo de Rodolfo. Para terminar este ente, nos dio una serie de instrucciones antes de volver a consultarlo. Lo primero a conseguir era una lámpara de aceite, pero no era cualquiera, era especial para aceites acro. Honestamente, me costó mucho trabajo conseguirla. De hecho, tuve que ir a un mercado de esos donde venden hierbas y cosas de santería. Sentí vergüenza al buscarlo, pues pensaba que todas las personas me miraban. Lo segundo a conseguir era aceite bendito. Para conseguirlo, me dirigí a una tienda de artículos religiosos. Compré el aceite y después me metí a misa. Según me indicó el parapsicólogo, era necesario que el aceite fuera bendecido ante el Santísimo. Me quedé a misa. Y al final, cuando el padre se acercó a bendecir las cosas, me vio con la bolsa de aceite y me miró raro. Se acercó para pedirme que lo esperara un poco. Me quedé sentada en una banca con algo de vergüenza, aunque no tenía sentido, pues realmente no estaba haciendo nada malo. El padre me preguntó sobre el uso que le daría el aceite. Le conté mi historia. Me escuchó sin interrumpirme, aunque no sé si me creyó, pues al final me dijo que esperaba que no lo utilizara para hacer brujería. Le respondí que no y me alejé rápidamente. Lo último que teníamos que hacer era acudir de nuevo y llevarle todo. Así lo hicimos. Encendimos la lámpara y el parapsicólogo comenzó a realizar una oración. Después le pidió a Rodolfo que se sacudiera todo el cuerpo. Comenzó por los pies y al final la cabeza. Una vez que empezó a hacer esto, la lámpara comenzó a soltar mucho humo. Tal vez no me crean, pero les juro que el humo tomaba formas y se veía perfectamente la cara del diablo. Cuando el aceite se agotó, el parapsicólogo nos indicó que podíamos irnos. Después de ese ritual, todo volvió a la normalidad. Ya no hemos vuelto a salir de viaje, aunque sí tenemos planeados algunos. Claro que ahora viajaremos con protección, pues no sabemos qué cosas se pueden esconder en esos lugares. No quiero ni pensar que es aquello que se esconde en esas ruinas del convento. A veces pienso que las apariciones de brujas son solo la punta del iceberg. De igual manera, no puedo evitar pensar que tal vez Doña Petra si era en realidad una guardiana de aquella fuerza sobrenatural, cuya función era mantener a raya la maldad. Pues apenas dejó el lugar, comenzaron las apariciones de manera más fuerte. Hasta la fecha no he vuelto a investigar la localización del convento, pues ni de broma siento ganas de volver. ¿Quién sabe de qué sería capaz esa maldad? Si un simple parásito ocasionó que le ocurrieran cosas horribles a mi pareja, no quiero ni pensar qué ser habrá sido capaz de haber creado aquella abominación que vimos en medio del camino. que no. No.